Amor Amor Naceré la vaca Bajo la lluvia Y mausaré Por ti Amor No sé no digas nada De verdad Si ves Alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar Aunque a tu herida Amor Si alguna vez Nos vemos por aquí Invítame a un café Y hazme amor Y si ya no Vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y lloverá Y ya no seré tuya Seré la vaca Bajo la lluvia Y mausaré Y mausaré Y mausaré Por ti Y me Y me Y Y me Y me